En un bar de la avenida Montes Casasquina, en Gaby, se produjo el robo de una cartera de una señora que la habría ido a compartir junto con su esposo. Esta señora me ha traído la cartera de Rumorich. Por cámaras de seguridad del lugar y por también la denuncia del administrativo del lugar, la señora es la que ha usado la cartera, ¿no? Y viendo, siguen las cargas, han visto dónde ha venido a dejar la cartera, ya con todas las cosas afuera.